La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija aprobó la ley que declara como patrimonio natural al oso jucumari, especie que está en peligro de extinción en nuestro país. El oso andino más reconocido como jucumari se encuentra en peligro de extinción a nivel nacional. En ese sentido, la Asamblea Legislativa Departamental aprobó la ley que reconoce a esta especie como patrimonio departamental y parte de la riqueza que tiene esta región. Esta normativa recomienda a las instituciones públicas destinar recursos para su conservación e implementar programas que trabajen por su coexistencia. Se deben hacer gestiones necesarias de manera directa o vía terceros para poder elaborar planes y programas y proyectos de prevención, contención de una especie que prácticamente está en extinción. Todo lo que pretende esta ley es declarar un patrimonio natural a esta especie tan importante y que se desarrollen programas y proyectos para preservar, reitero, algo que es parte de la historia que tiene nuestro departamento, la cultura y que tiene que ver también con el turismo. Esta ley parte de la iniciativa de la ONG Protección del Medio Ambiente Prometa tras la realización de un estudio en el 2011 donde encontraron evidencia de la existencia de esta especie en los municipios de San Lorenzo, Entre Ríos y El Chaco. El oso andino es una especie que prácticamente está en extinción y que no se lo tenía identificado hace muchos años en el departamento de Tarija. Se ha podido evidenciar en base a estudios que ha realizado Prometa la coexistencia de esta especie, tanto en la provincia de O'Connor, la región autónoma del Chaco, Tariquía que es un área importante y últimamente en la provincia Méndez.